¿Qué podemos hacer para liberar nuestro potencial y alcanzar todo lo que queremos lograr y conseguir en redes de mercadeo? Déjame darte un ejemplo. Fuiste a una reunión de negocio y ya tomaste la decisión de ingresar a multinivel. Tienes tus metas bien claras y los objetivos son bien definidos. Estás motivado, tienes un gran entusiasmo, una gran actitud positiva. O sea, básicamente estás listo para emprender tu propio negocio. Pero imagínate que ese negocio es ser médico cirujano y tu primer prospecto es un paciente que tienes que operar. Bueno, no importa. Entras al quirófano con una confianza y un positivismo extraordinario. Si puedes hacerlo, o sea, crees en ti mismo, en tu potencial, tu visión de grandeza es bien clara, es bien detallada, tus metas están escritas y declaradas. Todos dicen si lo puedes hacer, si lo puedes hacer. Pero, pero ¿qué le pasa a tu paciente? ¿Podrías tú operar este paciente sin la habilidad de hacerlo? O sea, la experiencia para el paciente y para ti no sería nada agradable. Bueno, sabes que lo mismo sucede en multinivel. La mayoría de las personas entran a este ámbito con fundamentos y la visión necesaria para emprender un negocio, pero sin embargo carecen las habilidades y tarde o temprano fracasan. La falta de habilidades permite que los resultados no se den y que la experiencia que han vivido sea negativa y por lo tanto afectan directamente las creencias. Tu mente dice, ves, no soy bueno para multinivel o peor aún, este producto o esta compañía no sirve, no se vende. Déjame buscar otra compañía. Quiero que notes algo. Un médico estudia decenas de años para ganar un promedio de 200 mil a 300 mil dólares al año. Una estrella de multinivel también tiene la oportunidad de ganar hasta tres veces más, pero muchos ni siquiera leen un solo libro de redes de mercadeo o de ventas. Muchos no asisten a una conferencia o a un seminario. Empezar a vender o reclutar sin tener las habilidades para hacerlo es una estrategia equivocada.